Buenas noches a todos Ojalá y que les guste esta canción Cielo rojo para todos ustedes con mucho gusto Solo sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Y ahí el cielo me contesta cuando pregunto por ti y bien No he podido olvidarte desde la noche Y desde la noche que te perdí Sombras de risas solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro Y si te encuentro otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquí en la piel Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Quiero mandarles saludos a todos mis amigos A mi mamá Ojalá y que les guste esta canción Cielo rojo Mientras yo estoy dormido Yo sueño que vamos los dos juntos a un cielo azul Pero cuando despierto Es que el cielo es rojo me falta Aunque yo sea culpable de aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve a mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel De aquel De aquel De aquel De aquel